...la actividad de hoy en Casa Azul. Hola Agustina, ¿cómo estás? A ver si nos escucha. Agustina, ¿está por ahí? A ver, a ver... ¿Agustina? Hola. Ahí está, a ver si nos escucha ahora. ¿Qué tal Agustina, cómo estás? Te saludamos de Buena Vista Radio. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Agustina, contanos un poco de qué se trata la propuesta de cierre de año de los talleres de Casa Azul. Bueno, va a ser mañana en la sede de Casa Azul. Así como ustedes dijeron, es el cierre de año. Donde, bueno, vamos a hacer una muestra de todos los talleres que se realizaron durante todo este año en Casa Azul. Que fueron bastantes y por suerte con mucha concurrencia de jóvenes, adultos y niños. Así que, bueno, mañana es el fin de estos talleres a las 19 horas. Como ya lo dije antes, va a haber presentaciones de un par de los papeles, como guitarra, video. Y, bueno, un cierre con la entrega de diplomas a todos los alumnos que participaron. Así que, bueno, hacer la invitación a todos los que quisieron participar. Por supuesto que los esperamos. Bueno, para compartir una linda tarde. Bueno, ¿será el cierre de los talleres que arrancaron a principios de año? Son anuales, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo vieron en este año la propuesta educativa y artística que tiene la Casa? Bueno, en este año, en este contexto, ¿cómo se fueron dando? Bueno, la verdad es que bastante bien. Estamos contentos porque hubo bastante concurrencia a los talleres. Algunos más y otros menos. Pero, bueno, un gran número de asistentes. Así que estamos contentos. Y esperamos para el año que viene que sean aún más. Y también proponer talleres distintos o algunos que también se van a repetir. Este año hemos tenido algunos, la verdad, novedosos, como como un multi-manager y uno de robótica. Que tienen que ver un poco con lo que se viene, con las tecnologías digitales. Así que, bueno, esperamos poder sumar el año que viene más de esto. Que la verdad está bueno que la gente pueda adquirir herramientas y formarse en este tema. Bueno, recordamos o le contamos a quienes no conozcan sobre el espacio de Casa Azul. Que tiene, cuenta, es uno de los pocos espacios en nuestra localidad. Que cuenta con una sala de informática súper equipada, con tecnología muy nueva, digamos. Y que, bueno, justamente esta propuesta de formación en informática, de robótica, de estas actividades que a los jóvenes, además de entretenerles, digamos, y de gustarles por su propia condición de jóvenes, son posibles de ser fuentes laborales en un futuro y de instancias de formación muy importantes en estos tiempos. Digo, cuenta la Casa y la cooperativa con una herramienta muy potente en ese sentido. Así es. Bueno, así que, estas propuestas, digamos, la idea es que sigan creciendo para el año que viene. Como esa es la línea que le quieren dar a la parte formativa. Sí, totalmente. Queremos, queremos, a ver, más a ver, es que tienen que ver con la educación y la formación de esas nuevas cosas que te decía, que tienen que ver con la informática, nuevas tecnologías y lo que se viene, que es muy importante que hagas un poco de eso. Así que, bueno, estamos muy contentos. Estamos preparándonos para el próximo año y seguramente en marzo, abril, va a comenzar otra vez Casa Azul con los faceres del nuevo ciclo. Bien. Y quienes pueden estar interesados en hacer propuestas, este es el momento para acercarlas a la cooperativa. Totalmente, aceptamos, recibimos propuestas, así que, bueno, estamos abiertos a que nos escriban por el mail o que se acerquen a la cooperativa para, bueno, armar nuevos proyectos para el próximo año. Seguro. Bueno, Agustina, muchísimas gracias por la comunicación. Repetimos entonces, la invitación es mañana a partir de las 19 horas, la muestra de talleres. Bueno, hay talleres también que tienen larga data. Hagamos un corto, ya creo que debe ir por lo menos por su quinto año. Quinto edición. Y es uno de los talleres que, bueno, que comenzaron hace tiempo con esta cuestión también, innovando y que para los chicos es un espacio de encuentro y de producción muy importante. Siempre tienen propuestas muy lindas que salen de ese taller, así que los invitamos a quienes forman parte de las familias de Casa Azul y al público en general a conocer este tipo de propuestas y acercarse, quizás ahí también se despiertan inquietudes y ganas para encarar el año que viene, realizando talleres y actividades allí en la casa. Así es. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Por favor. Y los esperamos también a que se acerquen. Buenísimo, Agustina. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, ustedes. Ahí está. Ahí está. Hablábamos con Agustina, quien hace parte de la comunicación, de la cooperativa, y nos pasaron el contacto para poder charlar con ella sobre el cierre de estos talleres que se van a realizar mañana.